Música Música De DJ nos ponemos Román Román DJ DJ Román Música A ver a ver Y entra Pista 1 con 13-15 Con el gol por Pista 1 13-15 ¿Quién era el gol? Perdón ¿Quién era el gol? Se va La puerta Con el bolsillo El vento lo sale a buscar Esta la... La dos Todos los puestos los van a estar alargadas Chanda 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 Tiempo declarado, por tiempo, eh. Dos, setenta y seis, largando. ¿Qué cosa va mirando al bolsillo? ¿Cómo podemos escuchar? A ver. ¿Quién entra? ¿Quién entra? ¿Quién entra? ¿Quién entra con? Trece, dieciséis. Queda como ganador Escorsa por la pista uno. Escorsa y la voz Chalagirri van a la final del... Ahí cruce. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Son cincuenta el tiempo de sacatoría. Caída para el cruce por la pista uno. Se cae con... ¡Oh! ¡Dose treinta y tres! ¡Vamos con el Luna! Otra dama más presente. En este caso pertenece a Luján. Tiene Erika Torre que representa a Tiempo y Chihuahua. Copenar, mostrar. oh... por cuál 만나ca- por qué van a reconocer el pulón. Cortar la pista de mercancías. 剛剛 Bike salary con la pista dos. ¡Vamos con los impulsos... al tren, tenemos... In putting atlas tres. In total final en el 0.4P- до pessoa boil en la pista. Final del repl pilots,word atlas treinta. 13.27 la gana de 128 con la pinta 2 y el Icamor pinta 1 marca 13.50 aquí se viene entonces con la pinta 2 con la pinta 2 y ya la buscará a ver que entra con 12.56 no puede hacer eso no puede ya va más allá de todo a ver que entra caída de tiempo para la pinta 12.06 la pinta 2 como va la pinta número 1 marcando un tiempo de 3.71 a ver a ver van viendo los pilotos en 2 con 12.56 mirá vos 12.56 largando con 56 BTS C4 aquí en la pinta número 1 marchioli con el auto saludable el auto salud en la pinta número 1 en Corsa 1.4 para marchioli con el 600 con el Juan Tito Aguirre la pinta 2 ah bueno señores a ver a ver quiere entrar quiere entrar a ver le entró con 12.55 Tito Aguirre no puede ser es 12.51 es 12.51 ahora a ver a ver a ver 12.51 mirá que ha ciclado el tiempo en la pinta uno guarda con el gol eh 12.51 un poquito más adelante va el Luna que representa a Luján y a ver y a ver y entra con 13.25 el Luna en la pinta 1 entra con 13.25 13.76 para la pinta 2 va a todos los números ahora llevamos finta habilitada ahora sí 12.68 Aguirre la gana por la pinta 2 yo sabés que me acuerdo hace un año 13.26 aquí entra Maxi con el Luna por la pista 2 el Durita de Luján entra con 13.26 cuantito ahí con la pista número 1 final 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 con dos 60 se la queda eh se la queda para la venta